Música Durante el siglo XX la vida artística de México tuvo un periodo prolífico y notable. Los nombres de estos artistas están grabados en la memoria de todos los mexicanos y también están grabados en la historia del arte. Nombres como Manuel Rodríguez Lozano, Abraham de Ángel, Gilberto Acevedo Navarro, Gabriel Fernández Ledesma, Francisco Díaz de León, Leopoldo Méndez, Javier Guerrero, están en esta sala. Los invitamos a conocer la colección Semblantes del Siglo XX en el Museo de Aguascalientes para festejar el 40 aniversario.